Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, ay. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, ay. Cuando bailo me llaman Macarena, dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi, que soy sexy y si me quieres aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico, baila conmigo y dame tu ritmo Te lo repito, yo tú lo has visto, estoy aquí baby ven conmigo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, su cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, su cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena